Estoy pensando en vos No puedo ya disimular lo que siento por vos Que me está sin poder crecer sin tu amor Con vos siento que podría ser tantas cosas Me preocupa que el tiempo se me va igual No puedo ya disimular lo que siento por vos Que no es fácil poder crecer sin tu amor Puedo decir que te quiero, oh no Puedo decir que te amo Me siento perdido si no estoy recordándote Estoy pensando en vos Y sueño a cada instante Me preocupa que el tiempo se me va igual No puedo ya disimular lo que siento por vos Que no es fácil poder crecer sin tu amor Puedo decir que te quiero, oh no Puedo decir que te amo, oh no Puedo decir que te quiero Puedo decir que te amo Me siento perdido si no estoy recordándote 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 No puedo decir que te quiero, oh no No puedo decir que te amo, oh 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 no ¡Graciándote!